30 de la mañana, hoy en Desayunos Informales, vamos a hablar de la alopecia, para saber de qué se trata y cómo es su tratamiento. Hablamos con el doctor Luis Palmarino, cirujano general y cirujano plástico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en microtrasplante capilar, director médico de Clínica Capilar. Muchas gracias. Un placer enorme. Hola, buen día, Cuca. Hola, Coco. Hola, Lucía. Bueno, ¿qué es la alopecia? Bueno, la alopecia es, o sea, ¿cuáles son las causas de alopecia? Es la pérdida de pelo producto de diferentes causas. El 95% de la alopecia que sufren los hombres es la alopecia androgenética. Hay cuestiones de estrés, hay otros factores, pero el 95% es la alopecia androgenética. ¿Qué significa androgenética? Que hay un factor hormonal y un factor hereditario. Contrariamente a lo que uno piensa, que dicen, no, porque mi viejo es calvo, o es pelado, yo voy a ser pelado, no. El 80% de los pacientes que sufren de alopecia es de origen materno y solo el 20% de origen paterno, las chances, las probabilidades. Entonces ahí más o menos uno se enfoca en el paciente, en la edad del paciente y en la evolución que va a tener de acuerdo a los antecedentes y también al tratamiento que vas a hacer, ¿no? Claro. Hablando de tratamientos, ¿cómo se trata la alopecia? Bueno, para hablar de tratamientos tengo que hablar de las causas. Había un gráfico que... Sí, a ver si lo tenemos para compartir. Dale. Bien, nos vamos a mostrarlo. Tenemos el gráfico. Bien. Mientras contanos. Bueno, el gráfico es esta, una hormona que es la tetosterona, que está en todos los folículos del cuero cabelludo. La diferencia entre los folículos que se caen o que están enfermos o que están mal, que se van debilitando, el pelo fino... Ahí estamos viendo. La otra. La placa siguiente. La otra placa. Bueno, ¿cómo nos contamos? Bueno, entonces, sí, mientras nos van colocando... Bueno, entonces, hay una hormona que es la tetosterona, que está presente en todos los folículos, pero el pelo débil, el pelo fino de acá, tiene una enzima, una proteína que se llama alfa-5-reductasa. ¿Cómo está determinado que esa enzima esté presente en esos folículos? De acuerdo a lo que dije anteriormente, a los antecedentes familiares. ¿Y qué hace esa alfa-5-reductasa? Actúa sobre la tetosterona y la convierte en DHT o de hidrotetosterona. La de hidrotetosterona se acumula en los folículos de la zona de entradas, coronilla o parte de arriba y provoca una distrofia folicular progresiva. Hablando, pasando tren limpio, vos te mirás todos los días al espejo y el pelo cada vez más fino, cada vez más débil hasta que lo perdés. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento tenés que hacer? Es básico. Bloquear al alfa-5-reductasa. No dejarlo actuar. Exactamente. Hay solo dos medicamentos, el finasteride y el dutasteride. Finasteride de un miligramo y dutasteride 0,50. Nada más. Después puede haber un montón de cosas que están vistas a la venta. ¿Y eso es para hombres y mujeres que se toman ese medicamento? No, la mujer tenés que estudiar factores también hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es una causa. Yo a una mujer le pido todo, al hombre también, ¿no? Unas clínicas de glándulas tiroides. Entonces, hay tratamientos que, por ejemplo, te dicen que están en auge o que se venden, como el plasma, como la mesoterapia. No sirven. Mirá, yo hace más de 20 años que estoy en esto y pasamos por todo. Entonces, en base a la experiencia que uno va teniendo, vas modificando el comportamiento y el tratamiento. Si vos te pones a pensar, decís, el plasma rico en plaquetas es para la alopecia. Si yo tengo el esquema que estaba ahí del folículo, que viene la papila con los vasos sanguíneos que nutren al folículo, vos decís, ¿qué lleva la sangre? Ahí va sangre. La sangre tiene plasma. ¿Y por qué entonces se cae el pelo? Y aparte, cuando vos haces la extracción sanguínea, concentrás las plaquetas y ponés las plaquetas, que están en el plasma, no tiene ningún tipo de efecto sobre el alfa-5 reductasa. O sea, te puede mejorar un poquito nomás la calidad del pelo, pero circunstancialmente. Y es incompatible, porque no te vas a pinchar la cabeza siempre. Ojo, no quiere decir que el plasma no sea bueno para otras cosas. Estoy hablando... Especialmente de esto. Exactamente. Una vez que se recupera el cabello, ¿no? Esa persona que lo empezó a perder, lo empieza a recuperar con este tratamiento. Después, ¿cómo lo tiene que cuidar? El tema es ese. La desventaja que tenés con el tratamiento es que es de por vida la pastillita. Es crónico. Claro. Tomás un año, parás un mes, tomás un año. Cuando vos, por ejemplo, partí de acá, mejorás mucho, lo dejás de tomar y se empieza a formar nuevamente la DHT. Por lo tanto, se empieza a debilitar nuevamente el pelo. En cambio, el implante es definitivo, es para toda la vida, porque el pelo de los laterales y el de la nuca tiene una diferencia sustancial. No tiene la alfa-5 reductasa. Al no tener la alfa-5 reductasa, nunca va a formar la DHT. Por eso las personas que sufren... Es diferente, no puedo creerlo. Claro. Exactamente. Vos fijate que las personas que sufren de calvicie, que vos lo ves en la calle y tienen pelo acá... Claro, van quedando pelados de acá. Se quedan acá y acá no. Y si vos le preguntás a esa persona si hace algún tipo de tratamiento para conservar ese pelo, te va a decir no. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que te dije antes. Bien. En el ADN, ¿qué es la alfa-5 reductasa? Es una proteína. Y la información genética para la síntesis de esa proteína está en el ADN de las células foliculares. Acá no la tiene. Entonces, por eso se dice que el implante es definitivo, es para toda la vida y no requiere mantenimiento. Porque vos trasplantás un pelo de acá a acá y va a crecer exactamente igual, con la misma velocidad, el mismo peso. ¿Y es muy complejo? ¿Y es doloroso? La pregunta que te hacen todos los hombres. Yo tengo pacientes mujeres y pacientes hombres. Y entonces, las mejores pacientes son las mujeres. Porque no se quejan del dolor. En cambio, el hombre, yo creo que la mujer está preparada ya para el dolor de por sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay hombres también que soportan bien el quirófano. Y con respecto a lo que yo te decía, después del tratamiento, si hay alguien que se tiñe el pelo, ¿no? No. ¿No tiene problema en este caso? Sí, en realidad te lo podés tiñir, lo podés hacer normalmente. Normalmente tratás el pelo. Lo que pasa es que tenés que ver qué productos te colocás. Hay un montón de cuidados que tenés que tenerlos en cuenta. Exactamente, con médicos. O sea, que eso no me voy a meter. Pero en cuanto a la parte del dolor que me has preguntado, habitualmente te hago simple. Por ejemplo, bueno, vos no necesitas, pero suponés que venía a operarte. Lo que hace el paciente viene, yo lo cito a la clínica. Lo primero que hace es sacar fotos para ver cómo está antes y después cómo va a estar posterior a la cirugía. Después le haces el diseño, el marcado, que es fundamental. Tenés que hacerle algo natural. El miedo de los hombres que tienen, el hacerse esto, es justamente que quede muy adelante, que quede recto. Entonces vos tenés que hacer un diseño irregular, continuo, con entradas agudas. O sea, la primera línea te va a marcar... Que vaya con el estilo y con lo que está teniendo la persona. Exactamente. Yo lo comparo con pintar un cuadro. Claro. O hacer un cuadro. Es un arte. Acá no es la tecnología. Sí, sí, claro. No tiene que ser exacto, no tiene que ser cuadradito. Yo creo que es una de las cirugías donde lo perfecto es imperfecto. Claro. Porque vos no podés hacer en espejo las dos cosas. Tenés que hacerle natural. Acá estamos viendo algunos pacientes. No, es que el cambio es increíble. Claro, ves, mirá, por ejemplo, este paciente tiene un grado 7 de calvicie. Es un arquitecto que viene acá. Me dijo, no tengo problema, que lo digas. Él vino con un grado 7 prácticamente inoperable. Y bueno, le hice dos sesiones. Perdón, cuando decís prácticamente inoperable... Que nadie lo quería operar. Nadie cree. Y no, porque es difícil. Tenía muy poca chance de que funcionara. Ahí vos planteás, con una sesión no va a ser todo. Tenés que plantear dos o tres sesiones. Yo veo el resultado final de acá, las tres sesiones. Fíjate vos que la primera línea es totalmente natural. Y lo que tenés que darle en la segunda cirugía, en estos casos, es aumentar la densidad del paciente, del velo. Y quedó natural, está feliz. ¿Y cuál es el tratamiento una vez que se realice el micro trasplante? Una vez que haces el implante no hay que hacer ningún tipo de tratamiento. El pelo implantado es como el pelo de acá, lo tenés toda la vida. Entonces, desde que vos te haces el implante hasta el último día de tu vida, lo vas a tener el pelo. Y es definitivo, o sea, uno no tiene que ir haciendo nada más. Exactamente. No tenés que tener ningún cuidado. Ningún cuidado. Sí, el mismo cuidado que tiene uno con el cabello de uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, incluso hay casos, hay otro caso de un anestesista que viene también, grado 7, colega, ¿viste? Ya cuando es del palo vos decís, ¿te condiciona un poquito? No, haces como con todos los pacientes. Exactamente. Y el paciente puede, una vez que se realiza el micro trasplante, ¿se puede hacer actividades? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una vez que se hizo? Más o menos, calcularle a los 10 días puede ser actividad física. Recién hablabas de grados, ¿no? Acá tenés un grado 7. Bueno, mirá, este es muy interesante, este paciente. Este paciente tiene retroceso de primera línea frontal, retroceso de línea parietal, ¿sí? Y tiene una debilidad tenida en toda esta parte de acá. O sea, le hago el implante, adelanto la primera línea, adelanto la línea parietal, y en la parte de arriba no le hice absolutamente nada, simplemente le di ductasteride. No lo pinché ni nada, o sea, con la pastillita mejoró la calidad del pelo de acá arriba. O sea, cuanto menos agresivo sos con el paciente en procedimiento, mejor es. Porque el paciente si no pierde tiempo, plata y le va a tener dolor también cuando le hace los pinchazos. Claro. ¿Se pueden combinar las dos cosas con esto que decís vos? Exactamente, donde vos tenés todavía un grado 3, por ejemplo, grado 1 son pequeñas entradas, grado 2, entrada más grande, grado 3, más entrada, 3 vértex, tenés la coronilla y las entradas. Entonces, para el resto del pelo que vos tenés, tenés que darle un tratamiento para mantener ese pelo. Porque si vos no lo mantenés, por más que le hagas el implante, ese pelo se va a caer y no tiene nada sentido. ¿Has tenido consultas, por ejemplo, porque vos decías que muchas veces viene de lo materno, ¿no? Por la ignorancia, porque siempre, esos son bromas hasta las que hacemos nosotros, a veces con amigos decís, mirá que vos vas a quedar pelado con tu padre, ¿no? Esa es una de las cosas que a veces se juega. Pero has tenido consultas justamente de este tipo que te dicen, che, mi papá es pelado y yo voy a quedar igual. La mayoría, el 90%. Viene que el papá es calvo y él puede ser, él no está calvo, pero tiene miedo a quedar calvo como el papá. Claro, a quedar de su forma. O sea, viene, entonces, yo la pregunta que le hago es, tu papá, a tu edad, ¿cómo estaba? Eso te marca un indicio también de cómo va a ser el paciente. ¿Cuánto, porque estamos hablando de la técnica, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando, ¿cuánto impacta a nivel emocional, psicológico, de la seguridad de la persona? Y yo creo que mucho, porque la mayoría de los pacientes que vienen, que consultan, ¿no? Porque hay pacientes que son calvo, que lo tienen aceptado y no tienen la consulta, porque ya está. Pero hay pacientes que los que vienen, los afecta en el día a día, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la pareja, tienen una baja de la autoestima. Vos lo ves cuando vienen al año, o a los ocho meses, ya con el resultado, y vienen totalmente la postura. Es otra. Cambia la postura, la vestimenta, la actitud, exactamente. Nada que ver. Y yo creo que es, porque están pendientes de cómo le da la luz, si viene el viento. Bueno, es que es verse y sentirse bien. O sea, uno tiene que estar bien con su hijo. Para uno mismo tiene que estar, exactamente. Ahora, antes era más, se daba más en hombres que mujeres. ¿Las mujeres también hoy en día sufren de alopecia? Sí, las mujeres sufren de alopecia, pero mayormente por estrés también, producto de lo que estamos viviendo el día a día. Y también, bueno, las mujeres hacen injertos de cejas también. No traje, pero hacen injertos de cejas. El hombre se hace injertos de barba también, por ejemplo. Con esto de la técnica pelo por pelo, como te contaba antes, cuando yo te hago el diseño, te contaba cómo era la cirugía. Pasa al paciente, le haces el dibujito, una vez que está en el quirófano, para el tema del dolor, siempre, por más que sea una cirugía que no implica riesgo, le pones una vía. Una vía es un acceso venoso periférico para pasarle fisiológico, destrosa, y le pasas antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, una medicación que lo relaja un poquito y eso hace que el paciente esté tranquilo. Está mirando la televisión, mira una película, o sea, bastante llevadero, ¿no es? Claro. Mira, el otro día vino uno de Mar del Plata, 400 kilómetros de Buenos Aires, vino, se operó manejando y se fue manejando. Ah, o sea, no necesita reposo. En realidad vos le decís, las primeras 48 horas conviene que esté más horizontal, más acostado, para evitar el edema frontal y de los ojos. Claro. Que es algo estético, no es algo... Claro, de salud. De salud, exactamente. Lo remarcás, porque por ahí piensa que es una reacción alérgica, que tiene miedo. Claro, claro. Es espectacular. Muy bien, Luis. Bueno, ahí está saliendo donde está tu página, estás en Argentina, tenés la clínica allá, ¿no es verdad? Exactamente, sí. Yo en Buenos Aires, en pleno centro, comentaba antes con vos, estoy en el centro de todas las... en la avenida Rivadavia, entre Maipú y Esmeralda, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y el paciente, yo tengo un trato muy personalizado con el paciente. Yo siempre no delego, o sea, trata conmigo, lo opero yo y lo sigo yo. Por eso, por WhatsApp se contactan directamente conmigo, incluso en el postoperatorio. Entre cualquier duda, viste, le vas marcando la evolución. Gracias, Luis, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos contigo.